PEGI 18 Y exploración con decisiones, todo ello bajo la constante amenaza del peligro. El mundo está lleno de aventuras y experiencias que se descubren de forma natural al pasar de manera fluida de un momento a otro. Arthur puede realizar todo tipo de actividades infames con sus compañeros de la banda. Algunas son golpes a gran escala. Y otras más personales. Puedes robar un tren, una diligencia o a un transeúdo. Asaltar una tienda, robar en una casa o reclamar préstamos. También puedes explorar el mundo a solas, si eres lo suficientemente valiente. El campo, las ciudades y la frontera están repletos de bandas rivales y forajidos. Cada una diferente, pero todas letales. En este mundo en rápido desarrollo, los agentes son astutos, ya sea persiguiendo a conocidos forajidos o investigando crímenes. Madre, tenga misericordia. Ahora, no soy un chico para pasar un juicio rápido, pero sé que no necesitas un antiguo para caer a un transeúdo. Si le han puesto precio a tu cabeza, los cazarrecompensas te buscarán. Arthur debe estar preparado para defenderse de cualquier amenaza que se le presente. El sistema Dead Eye ha sido mejorado y progresará por fases, permitiéndote ralentizar el tiempo, marcar objetivos y ver los puntos críticos o letales de tus enemigos. De ti depende cómo y cuándo lo uses. Las elecciones y decisiones que tomes por Arthur determinarán tu experiencia. Por supuesto, puedes decidir qué vestir, montar, comer y qué armas llevar. Afeitarte, bañarte o no. Depende de ti. Red Dead Redemption 2 está lleno de cosas que hacer. Hay innumerables secretos por descubrir. Y gente a la que conoces. Puedes meterte en altercados. Ver espectáculos. Perseguir a fugitivos. Batirte en duelo. Y mucho más. Tu comportamiento tiene consecuencias y la gente se acordará de ti y de tus acciones. Sonido de mierda. También puedes experimentar el juego en primera persona. O disfrutar de impresionantes vistas con las nuevas cámaras cinemáticas. El resultado es un mundo profundo, lleno de vida y muy peligroso. El mundo tiene consecuencias. El mundo tiene consecuencias. El mundo tiene consecuencias. El mundo tiene consecuencias. Tano el tiempo. Tocas de misión. El mundo tiene consecuencias. Paso en los años.